...de una manera particular, vamos a darle gracias al Padre Dios por el regalo de María, esta bendita Madre que nos acompañará hasta el último momento de nuestra vida. Juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. ¿Lo tenemos todos? Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Por la final de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra a los señores nuestros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a hablar de los misterios de Dios. El primero en la oración del Señor Jesús, hizo en la mente de la salud. Esta bendita, a la semana pasada, recordar a vuestros propósitos de la oración. ¡Ah! ¡Suscríbete al Señor Jesús! ¡Vamos a ver la disappointingía! ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video